Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio al Ateneo del Consejo de Hemodinamia de la SAC en conjunto con el Consejo de Cardiología Clínica. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la angina crónica estable, el punto de vista de en qué momento o qué paciente tendríamos indicado su revascularización percutánea. El Ateneo se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a contar con el punto de vista del cardiólogo clínico. En este caso vamos a estar disertando el Dr. Sebastián Nani, jefe de Cardiología Clínica de Clínica Olivos. Como punto de vista del cardiólogo intervencionista vamos a tener al Dr. Pablo Palestra, cardiólogo intervencionista del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Y contamos con un caso clínico del Hospital Alemán que vamos a discutir a continuación de la disertación. Y para la discusión contamos con el apoyo del Consejo de Cardiología Clínica con la presencia del Dr. Mario Boschi y el Dr. Contese como cardiólogos clínicos y la opinión del cardiólogo intervencionista, en este caso el Dr. Gerardo Nau del Sanatorio Güemes. La idea es exponer las dos visiones del cardiólogo clínico y del cardiólogo intervencionista, discutir el caso clínico y después haremos una discusión y escucharemos preguntas y comentarios del público. Así que vamos a dar comienzo al Ateneo. En este caso vamos a arrancar con el Dr. Nani. Bueno, ante todo muchas gracias por la invitación. La verdad que esto es un desafío para todos nosotros que hacemos cardiología clínica venir a la sociedad a hablar adelante del Consejo de Hemodinamia sobre un tema creo que vamos a tratar de discutir hoy que es algo controversial en el cual no hay ni blancos ni negros y si hay grises y pacientes para poder definir en el approach a partir de esta patología que es la angina crónica estable y que podamos definir entre todos qué subgrupo de pacientes uno debe sistemáticamente estudiar, qué subgrupo de pacientes debe sistemáticamente no estudiar y dónde ponernos de acuerdo entre todos para poder ofrecer el mejor resultado para ellos. Bien, la idea un poco entonces, tratando de rememorar a lo que es la cardiología clínica, uno empezaría planteando que la enfermedad coronaria estable no está bien definida, digamos cuál es la terapéutica más eficaz. Hoy tenemos un montón de estudios de allá de hace muchos años atrás, quizás desactualizados en lo que tiene que ver hoy con el tratamiento médico óptimo de los pacientes y que uno nunca termina de ponerse en claro y en definir hasta dónde uno debe optimizar lo que es el tratamiento higiénico-dietético y lo que es el tratamiento médico óptimo antes de ir al paso siguiente que es el estudio de los pacientes y la eventual estrategia de revascularización. Como detalle para marcar, simplemente recordar a la angina crónica estable que es una patología clínica de más de tres meses de evolución que no ha variado y que tiene como características evidencias de dolor precordial y el correlato en la cardiopatía isquémica, lo que significan es el correlato de los test funcionales positivos para isquémica. Con respecto a la fisiopatología, lo tenemos bien en claro, esto simplemente para recordar, no voy a dar más en esto, simplemente entender que esto es un desajuste reversible entre la demanda y el aporte de oxígeno y que lo que se manifiesta dentro de la cascada isquémica cuando se alcanza es el evento angina del pecho. Son lesiones coronarias estables, son lesiones magnificales y cuantificables a los cuales uno plantea que la hipótesis fisiopatológica de la revascularización es aliviar ese desbalance que hay entre la oferta y la demanda de oxígeno y lo que en realidad nos interesa a todos saber y definir es si realmente a raíz de esta mejoría en lo que es este desbalance se le puede ofrecer a los pacientes un beneficio clínico. En la práctica clínica, la decisión desde nuestro lugar de cardiólogo clínico tiene que ver con que no es simplemente revascularizar o no a un paciente con angina crónica estable, sino que al momento de tener que tomar esta decisión uno debe considerar enviar o no al paciente para la recesión de una cronografía que es un estudio invasivo de bajo riesgo pero a su vez también entender que en el momento de revascularizar no todo paciente, en el momento de hacer el estudio no todo paciente debe ser revascularizado y deber definir una vez con el diagnóstico de la anatomía coronaria si va a ser candidato a revascularizar y como tercer ítem si va a ser mediante el método intervencionista o cirugía. Los pacientes con angina estable básicamente, y esto es lo que uno debe tener bien en claro y es uno de los primeros ítems que uno marca estos no son pacientes con síndrome coronario de salud los pacientes con angina crónica estable tienen una, digamos, son de relativamente muy buen pronóstico y el subgrupo en el cual vamos a intentar focalizar y definir cómo uno debe tratarlos es un paciente que tiene muy baja tasa de eventos y es la principal diferencia que nos hace pensar que no deberíamos sistemáticamente entrar en nuestro algoritmo de un paciente para que tenga que ir sí o sí a un estudio invasivo de angiografía. Las decisiones clínicas en cuanto a esto uno debería pensar que es un mix de lo que hoy podemos definir como medicina basada en la evidencia sin embargo, el mayor problema en todo esto y que es lo que nos trae acá y vamos a discutir y lo vamos a charlar entre todos es que no hay hoy evidencias contundentes de que uno debe sistemáticamente hacer con este grupo de pacientes. Y entonces, lo que podemos definir es que todos los estudios randomizados han sido realizados para investigar estos procedimientos que tienen que ver con la reovascularización y para poder definir si comparados con el tratamiento médico óptimo dan o no un beneficio en el pronóstico y no solo en los síntomas de los pacientes. Desde los viejos estudios como el ACME, el ACME 2 y el MAS hemos encontrado en todo el mismo, la misma, digamos los mismos resultados. Han sido estudios que han mejorado desde el punto de vista de la sintomatología pero que han fallado en poder mejorar el pronóstico de los pacientes. Con lo cual, si uno tuviese que empezar a hablar de un estudio que ha puesto desde ya hace unos cuantos años atrás por lo menos negro sobre blanco en lo que es el subgrupo de los pacientes que fueron incorporados y evaluados creo que el cura ya está como uno de los pioneros y creo que nos ha empezado a ayudar a entender cómo uno debe manejarse con este subgrupo de pacientes. Como todos recuerdan, un estudio del año 2007 que incluyó 2.200 pacientes con al menos una lesión mayor del 70% en alguna de sus arterias coronarias y que tuviese evidencias de isquemia miocardica. Se lo randomizaba al tratamiento médico óptimo o tratamiento médico óptimo más la angioplastia coronaria evaluando muerte de cualquier casa e infarto no fatal. Bien. ¿Y qué fue lo que demostró este primer estudio? Y que fue lo que salió publicado en TOS y que muchas veces a raíz de este estudio ha avalado la sistemática del tratamiento que no hubo diferencias en la mortalidad no hubo diferencias en la sobrevida no hubo diferencias significativas en los accidentes coronarios agudos ni en el infarto de miocardio. Sí hubo un beneficio sintomático la rama de la revascularización mostró un beneficio de síntomas en los pacientes como era esperable dentro de los primeros 3 años pero en el seguimiento a los 5 años este beneficio se perdió. Y acá empezamos a intentar más allá de que yo vengo a dar la visión del clínico esto no significa que uno vaya en contra de la hemodinamia ni que vaya en contra de los tratamientos de intervención creo que es más como charlábamos hoy más temprano nuestra responsabilidad primaria y previa a poder darle entrada a lo que es hoy la cardiología intervencionista es tratar de ser lo más ecuánimo en cuanto a qué vales son los pruebas y los contras de toda la evidencia que tenemos para después poder tomar la decisión lo más acertada posible. ¿Y cuál fue la principal limitación del estudio de curas? Que exceptuó a todos los pacientes de alto riesgo que los pacientes que tenían clase funcional 4 no entraron que los que tenían deterioro de la fracción de decisión no entraron que los pacientes que tenían nación de trombo tampoco y que aquellos que tenían pruebas de alto riesgo fueron excluidos del estudio con lo cual uno puede evaluar que de todo el grupo y de todo el global de pacientes prácticamente que pudieron ser testeados y potencialmente ingresados a este estudio simplemente se entró menos de un 10% y eso es un dato menor que más adelante podremos discutir que es algo que han hecho los últimos estudios que evaluaron en esta patología ya sea con una visión más intervencionista o con una visión más conservadora. Y que acá vuelve a dar otro dato que para nosotros es importante y que uno debe tener en cuenta que esta es la tasa de mortalidad de este subgrupo de pacientes y cuando uno va a luchar contra el 1 o 2% de mortalidad es muy difícil poder marcar una intervención que realmente cambie sobre eso y vuelve a entrar y vuelve a jerarquizarse y no uno debe dejar de lado al momento de la discusión con el paciente y con el team que está a cargo del tratamiento el hecho de que los síntomas de la sintomatología y la actividad limitada por los síntomas en el grupo de pacientes muchas veces termina siendo lo suficientemente pesado como para volcar esa balanza. Bien. Con respecto a los randomizados uno puede decir que la revascularización y como conclusión del cura puede ser efectiva en el alivio sintomático pero que no ha mejorado el pronóstico. Y de alguna forma con esto trato de traer hoy a lo que con eso nos resume de las principales guías de actuación como en este caso del Europeo de la Sociedad de Cardiología donde dice que es clase 1 la angina estable en clase 3 o mayor estas son indicaciones para hacer estudios angiográficos. Los pacientes que han sobrevivido a muerte súbita aquellos también que tienen arreglos ventriculares graves o aquellos pacientes que han sido ya previamente sometidos a arreglos y que vuelven a tener recurrencia isquémica precoz. Con respecto a la revascularización uno puede plantear que todos los estudios que hemos visto han ido cambiando en cuanto a algo estándar que sería el tratamiento médico óptimo y cómo uno puede lograr y definir ese tratamiento óptimo y cuáles son aquellos pacientes que luego del tratamiento óptimo siguen teniendo sintomatología limitante o siguen teniendo estudios que evidencian un segmento isquémico como para poderse estudiar. La revascularización tiene un sustento fisiopatológico que se puede explicar precisamente en el medio asintomático pero este beneficio hasta ahora no tiene un sustento en la evidencia de alta calidad. Y con respecto a la disminución de mortalidad de los estudios randomizados y los metanálisis no han sido digamos sistemáticamente contundentes en lo que es el beneficio significativo de la revascularización y la disminución de la mortalidad de los eventos mayores y podemos plantear como lo que decíamos de la contrapartida que son estudios que actualmente para lo que nosotros hacemos están desactualizados y que claramente los criterios de exclusión hoy nos sacan a la mayoría de su grupo de pacientes que podrían ser beneficios. Con respecto a si estas conclusiones son aplicadas a todos los pacientes de la enfermedad coronaria y uno puede decir que en base a todos los estudios que uno ha visto hasta ahora puede concluir en algo la verdad que no porque todos los estudios han sido súper heterogéneos en cuanto a los pacientes analizados inclusive en lo que son los metanálisis concluyen la mayoría de ellos que es muy difícil homogeneizar la población solamente un par de datos más para tener en cuenta al momento de poder plantear este grupo de pacientes y que vienen de otros estudios que es pocos de ellos han intervenido con difusión ventricular y creo que este es un dato que uno sí debe tener en cuenta también cuando uno plantea que hay un punto de corte como un 10% de la masa muscular isquémica y que lo pone a un estudio de alto riesgo isquémico todos estos pacientes tampoco pertenecieron o fueron criterios de exclusión y estos son de alguna forma puntos duros para uno tener en cuenta al momento de poder plantear al paciente y a plantear la estrategia del tratamiento médico o no de dicho paciente tampoco pudimos plantear o poder ser concluyentes en las comorbilidades todos sabemos que los pacientes y sus comorbilidades aportan lo que es la mortalidad global sin embargo no hemos podido encontrar claramente que las comorbilidades marcan un factor pronóstico independiente en los estudios ni como tampoco los score de riesgo hoy por hoy uno habitualmente utiliza un score de riesgo como el syntax para poder tomar decisiones una vez ya estudiado el paciente y para poder plantear o ofrecer datos concretos pero ningún score ha sido previo al estudio hemodinámico y que uno pueda basarse en estos scores en forma contundente con lo cual estos ensayos randomizados concluyen que la revoculación coronaria no mejora el pronóstico de los pacientes coronarios y dicha conclusión no puede aplicarse a todos los pacientes de este grupo por la gran heterogeneidad que tienen recientemente como decimos recién datos que le ponen peso a los pacientes de muy bajo riesgo han sido excluidos sistemáticamente de todos estos estudios y si uno hoy tuviese que decir desde el punto de vista clínico y esto no es para marcarlo sino para tener en claro que uno debería como cardiólogo clínico tener bien en claro cómo debe uno tratar a la angina clónica estable desde el punto de vista del tratamiento no farmacológico y del farmacológico no es la idea plantearlo acá o ir en resumen con ellos pero sí uno debería tomarse con estos pacientes estables el tiempo suficiente como para poder decir que uno llegó a su tratamiento médico óptimo la mayoría de los estudios que planteó tratamiento médico óptimo ni siquiera llegaron al 50% de lo que era realmente el grupo poblacional bien tratado con lo cual uno debería ser hincapié y estar por lo menos entendiendo cuál es la primera y segunda línea de medicación para que estos pacientes dejen de estar sintomáticos o puedan minimizar sus estudios isquémicos para que si uno pueda ir recién tomar la decisión de llevar al paso siguiente y realmente ofrecerle un beneficio con la recoscolización bien órbita de alguna forma con este estudio rompieron los esquemas de lo que era hasta entonces el diseño de un estudio de intervención con placebo en cinco centros ingleses tomaron se tomaron su tiempo para poder randomizar un puñado de pacientes a los cuales luego de un estudio inicial de de screening y de poder realmente ponerlos en un tratamiento médico óptimo hicieron los test funcionales que fueron a evaluar y los test de calidad de vida y una vez completados en la sala de monodinamia los pacientes eran estudiados y aquellos que tenían un único vaso como culpable los randomizaban a volverlos a ingresar a la sala y bajo anestesia sin que el paciente supiese si iba a ser o no tratado la rama de tratamiento y la rama de angioplastia y de tratamiento médico y que encontró el órbita no encontró diferencia en los puntos que ellos fueron a buscar no encontró lo que fue la diferencia en el grupo de tratamiento con angioplastia al grupo de tratamiento o control no encontró diferencias en lo que era el incremento del ejercicio y del tiempo de la isquemia creo que una vez más y tratando de no abandonar mi postura clínica y de tratar de poder defender todo en forma sistemática creo que la revisión que hizo el doctor Rodríguez y que salió hace poco comulga con muchos de nosotros en algún punto en el cual el estudio está lleno de errores creemos nosotros creo que lo principal de todo para poder decir a todo esto es que no sé si el grupo que formó parte del órbita realmente es un grupo significativo de los pacientes que nosotros vemos en el casal cotidiano la selección fue enorme de hecho creo que entre el 80 y el 85% de los pacientes una vez que terminaron el estudio y dijeron que tenían enfermedad coronaria pidieron ser voluntarios para poder hacerse el procedimiento y por sobre todo que uno de los métodos que uno hoy puede plantear a partir de otros estudios de intervención como es la FFR en este grupo de pacientes había casi un tercio de la población que más allá de que se había planteado originalmente que el promedio fue 0,8 llegaban a estar por debajo de 0,7 y eso claramente le pone una connotación especial a los resultados en tan poco grupo de pacientes con respecto a las pruebas al evento que ellos buscaron como test de aumento de incremento de ejercicio en segundos si bien hay una diferencia de casi 20 segundos entre uno y otro eso no les dio significativo y uno podría plantear que el escaso número de pacientes en este tipo de estudios tendría muchísimo que ver en cuanto a resultados independientemente de que realmente es muy difícil cuando uno evalúa como resultado final puntos subrogantes como estos bien y solo un dato más porque seguro que Palito con este estudio también nos va a dar una mano es que en este estudio del FEIM evaluaron a los pacientes con angina estable de todas las clases funcional o asintomáticos que habían documentado pruebas no invasivas con al menos una lesión mayor del 50% de las nueve de sus arterias principales y que fueron pacientes de angioplastia y en este estudio de 1200 pacientes lo que hicieron fue evaluar este subgrupo y aquellos pacientes que tenían un FFR mayor de 0.8 era el grupo de registro y a los de menos de 0.8 los randomizaron a tratamiento médico óptimo más angioplastia o solo tratamiento médico óptimo tomando a las cuatro drogas de aspirina metoprolol lisinopril y etorvastatina como base aunque no describían las dosis tarde objetivos y que fue lo que evaluaron evaluaron muerte, infarto no fatal y la necesidad de revascularización y que les dio y que vimos y que encontramos de este estudio encontramos que el evento primario cumplió con las expectativas a expensas primariamente de la tasa urgente de revascularización no así del infarto del miocardio y de la muerte de cualquier causa lo mismo visto en las tablas y a pesar de que es un estudio que realmente creo que también vale la pena que discutamos un rato después creo que este es el punto más flojo que uno puede encontrar y sobre el cual uno hablaría que es cómo definieron la necesidad de revascularización la necesidad de revascularización la definieron como una hospitalización esperada de un paciente por persistencia del incremento del dolor precordial con o sin cambios del segmento ST con o sin elevación de biomarcadores y el 50% de los pacientes que reingresaron bajo este ítem no tenían digamos no tenían marcadores positivos al momento del reingreso y la decisión a cargo del investigador tomó la decisión de intervenir rosa lo soporto que fue mucho mayor en el grupo no intervenido que en el intervenido pero creo que uno de los datos que uno debe considerar y poder discutir después es cuál es el peso de la decisión de un investigador en lo que lleva después a un evento final como punto duro de que volcó toda la la carga de las estadísticas del estudio la angioplastia así entonces se asociaba la reducción de la angina pero no de la isquemia inducible el FFR se asociaba a un beneficio en la reducción de la isquemia el 85 de estos pacientes también en este estudio cuando pudieron optar por cuál era el método que preferían creo que hace muchos años atrás tuvimos una encuesta de la que algunos participaron yo era muy joven en esa época pero la escuché cuando uno planteaba si uno prefería hacerse tromolíticos o angioplastia o el infarto y cuando le fueron a hacer esa pregunta más allá y no había diferencias en ese momento demostraron ninguno de los estudios que existían se le preguntaron a la comunidad médica y más del 80% prefirió el método de la angioplastia como la revascularización del infarto lo traigo a esto porque esta paciente a pesar de que uno no le pueda demostrar el beneficio decidieron ir por su revascularización y creo que ese es un tema que vamos a poder hoy charlar y plantear después y que los dejo como duda esto yo quisiera que después quizás más porque me interesa saberlo de ustedes que me puedan dar datos precisos yo no tengo en mi centro la posibilidad de hacer hoy de rutina cuando tengo un paciente con angina crónica estable con una lesión de un único vaso que no implique alto riesgo y que yo tenga que poder plantearme al FFR como una alternativa para poder ofrecerle mejoría en los resultados de su vida yo no tengo la posibilidad de hacerlo hoy en mi centro y quisiera saber para poderme apoyar en este estudio cuánto cómo uno puede o cuál es el porcentaje general de acá para poderlo plantear como una alternativa de rutina en estos estudios ¿cuáles son hoy desde el punto de vista clínico lo que uno plantea y sigue planteando y no ha cambiado a pesar de todos los estudios plantear cuando un paciente para mejorar su pronóstico debe tener uno de los siguientes datos para poderle ofrecer la revascularización en el cuadro de gineclónica estable tener tronco mayor al 50% tener lesión proximal de DEA tener dos o tres vasos con deterioro de la función ventricular tener un desevocador de isquemia luego de tratamiento médico óptimo mayor a una carga isquémica del 10% o tener un vaso que todavía quede con una lesión luego de haber sido intervenido y no lo explica o no es hoy por hoy nosotros no tenemos unas guías actualizadas la traté de buscar y realmente no las encontré y de las guías que nosotros repetimos y hablamos planteamos que en la enfermedad hoy de un vaso sin lesión proximal de la descendente anterior y con una prueba no teniendo una prueba mayor a un monte isquémico del 10% no sería una indicación que avale mejorar el pronóstico del paciente sí para mejorar los síntomas con cualquier estenosis mayor del 50% luego tratamiento médico óptimo con equivalentes a disnea y una masa ventricular con una masa viable mayor del 10% y tampoco sería solamente para limitar los síntomas con tratamiento médico bien espero que vayamos bien de tiempo y no le haya sacado mucho tiempo al doctor su letra el tratamiento médico es muy útil para reducir la angina a corto plazo y esto habla de tratamiento médico óptimo y esto es lo que nosotros debemos como cardiólogo clínico enseñar a todos nuestros médicos antes de dar el paso siguiente y después podemos discutirlo cuáles son las pocas evidencias de poder definir cuando un paciente está o no con tratamiento médico óptimo la angioplastia reduce significativamente la angina en relación al tratamiento médico el FFR predice la mejoría de isquemia inducible con la angioplastia los pacientes podrían preferir la angioplastia sobre el tratamiento médico para lograr el alivio de la angina y esto es algo válido esto creo que de alguna forma es lo que muchas veces charlamos y podemos discutir y donde uno debe consensuar en el grupo cuál es el tratamiento por supuesto que y lo seguiremos charlando cuando uno le plantea a un paciente que sabe que ya tiene una lesión severa en una de sus arterias coronarias la alternativa entre revascularizarse y seguir con tratamiento médico es muy difícil hoy parar al propio paciente que plantea y que quiere eso creo que esto cobra peso y es algo que vale la pena discutir entre todos debemos discutir aquellas opciones que tienen que ver con la calidad de vida del paciente terminando los resultados del óptima deben ser se pueden aplicar solo los pacientes con la atención de un único vaso y eso creo que es una de las enseñanzas que nos dejó es un grupo poblacional muy restringido y que en ese subgrupo uno puede llegar a discutir y no aplicar al resto de todo el mundo de las anginas crónicas estables así como en el FEMP2 uno puede plantear que los pacientes que en los que la angioplastia va a ser guiada por el FFR reduce la angina reduce las remascularizaciones de urgencia y los infartos espontáneos por supuesto que uno puede decir que todo esto reduce el MACE o el endpoint primario del estudio lamentablemente no cumplió con todos los criterios y si hubiese tenido estadísticamente algún tipo de selección por lo que tiene que ver por grados de relevancia quizás eso no lo hubiese dado sí tener bien en claro que es una terapéutica más que válida y es una herramienta para quienes lo pueden tener y utilizar válida para poderlo discutir en este grupo de pacientes y como final y el legado que me toca hoy plantear acá es que como cardiólogos clínicos uno debe inicialmente focalizarnos en la corrección de los factores de riesgo cardiovasculares de un grupo poblacional estable con muy baja tasa de eventos anuales ya sea a través de medidas higiénico-dietéticas o de un tratamiento médico óptimo antes de dedicar estudios funcionales que determinen una cronografía de nuestros pacientes y aquí voy con esto creo que uno debe volver a reavivar el tema o el planteo de aquellos pacientes que nos llegan como derivado de médicos clínicos porque en el estudio de rutina le hicieron un estudio funcional que denotaba isquemia y el paciente estaba oligosintomático uno debería hacer un primer approach a lo que es el tratamiento médico que traía el paciente a poder optimizarlo realmente y si es necesario pedir un segundo estudio para detección de isquemia antes de tomar una decisión una vez que uno deriva al paciente nosotros derivamos al paciente a la sala de hemodinamia y el cateterismo está hecho es muy difícil optar la rama conservadora de tratamiento más allá de toda la evidencia que hoy tenemos nada más muchas gracias bueno Sebastián muchas gracias también contamos con la presencia del doctor Martírez no sé si lo pronunció bien en el apellido de cardiología nuclear bueno Pablo escuchamos tu exposición bueno yo les voy a dar la otra mirada la del carrero de intervencionista creo que es más fácil mi parte hoy con mayoría de intervencionistas que de clínicos pero bueno voy a intentar hablar de algunos de los últimos trabajos que se presentaron y ya algunos discutimos en primer lugar hasta el día de hoy el rol de la engeoplastía con implante de EDES va a ser tratamiento médico con pacientes con la enfermedad isquémica crónica ya mostró un modesto o nulo beneficio en términos de sobrevida o infarto de miocardio eso ya lo demostraron en estudios previos y lo seguimos repitiendo ahí sí se observó mejoría de los síntomas y de la calidad de vida y la mayoría de los trials estos que hacen mención a estos efectos no usaron esténs farmacológicos de última generación es decir que están finos y liberadores de limus y hoy hay tres trials recientes que llaman un poco nuestra atención dos conocidos y ya publicados como es el órbita del FAME 2 y un estudio que se presentó en el 1-PCR y en teoría está pronto a presentarse que es el FFR en la zona gris los balones gris del FFR y primero para arrancar me gustaba plantear algunas imágenes a discusión con ustedes y decir a ver qué piensan y una es una lesión proximal severa de la lesión anterior o esta lesión en el intercio también proximal de la lesión anterior también severa esta lesión proximal en la arteria de la derecha si alguno de ustedes mandaría tranquilo a este paciente a la casa con tratamiento médico yo creo que lo haría son lesiones severas que impresionan bastante estables no son lesiones subtotales creo que estos pacientes son candidatos a que uno podría optar por la rama conservadora sin mayor miedo yo creo que si hago un estudio de cualquiera de estos pacientes y el médico clínico del paciente me pide que pare que quiera discutir con el paciente yo creo que no tendría ningún problema en el momento de hacer el cateterismo de parar este estudio y esperar discutir con su cardiólogo de cabecera cuál es la mejor conducta para este paciente ahora qué hacemos con estas lesiones con una lesión subtotal de la edad hostial o subtotal del tercio medio de la edad o subtotal del tercio medio de la corona derecha mandarían con la misma tranquilidad a este paciente a que lo discuta en forma ambulatoria evalúe pide un turno con su cardiólogo vuelva a pedir un turno en el caso de hacer una ingioplastia y que este paciente espere seis semanas o un mes para volver a hacer cicateterismo yo en lo personal no estoy tan tranquilo mandando a este paciente a la casa con esas lesiones tres tareas como les decía que atraen un poco nuestra atención el órbita el FEIM con el seguimiento a 5 años y el FFR de la ISOM el FEIM 2 en el seguimiento a 5 años bueno ya Sebastián lo describió tiene una rama que iban a hacer un registro que eran pacientes que tenían lesiones con un FFR mayor a 0.8 y los que tenían menos de 0.8 randomizados en tratamiento médico versus tratamiento médico más angioplastia se publicaron análisis intermedios y el último ya 5 años demostró a los 5 años una reducción significativa del evento combinado de mortalidad que causa infarto recolección de urgencia y acá hay dos cosas interesantes una es que no solo hubo una reducción de eventos comparada con el tratamiento médico sino que esta reducción de eventos fue similar a la del registro es decir aquellos pacientes que no tenían enfermedad coronaria significativa que tenían lesiones no significativas eso es algo para destacar esto cuando se analiza en secundarios que son independientes de los combinados no tuvo diferencia en la mortalidad si tuvo diferencia en la necesidad de la ocular de infarto perdón de urgencia y en el infarto de miocardio por lo tanto el FEM2 a 5 años cruce que hay mejoría de los síntomas de angina que hay reducción significativa del compuesto de mortalidad de cualquier causa infarto de miocardio de la recolección de urgencia la angioplastia guiada por el FFR no solo reduce la recolección de urgencia sino también el infarto de miocardio espontáneo y no hay diferencias en la mortalidad de cualquier causa este estudio como les digo tengo poca información pero es interesante donde 110 pacientes que estaban en un FFR de intermedio algunos que discutimos bastante cuál es el valor de este punto de corte del FFR se observa que la angioplastia guiada en estos valores reduce la frecuencia de angina y mejora la calidad de vida a 12 meses de seguimiento y ahora si vayamos a la órbita algunas cosas que a mi me llaman un poco la atención cuando leí inicialmente la órbita es el punto final a las 6 semanas de seguimiento tenemos una patología que tiene por lo menos 4 o 5 meses de evolución por definición necesita 3 meses de angina para excriñarse al momento de ingresar en el trial hacían 6 semanas de tratamiento médico óptimo y después se reevaluaban se estudiaban y se randomizaban por lo tanto todos estos pacientes tenían por lo menos 4 meses de evolución y le evaluamos un punto final a 6 semanas con una patología que tiene una sobrevida muy alta a largo plazo por lo tanto me parece que este punto final habría que pensar dos veces y uno puede quedarse con esta imagen de la conclusión del órbita publicado en New York Times publicado en la prensa internacional al día siguiente de su publicación el año pasado donde el concepto global fue que los stents fallaron en el alivio de la angina o uno puede hacer un análisis un poco más minucioso de lo que escribieron los investigadores sobre este estudio y algunas cosas importantes es que de estos 91 pacientes que quedaron en el grupo de placebo o ya en realidad porque tuvieron el evento simulado 5 pacientes se realizaron en geoplastia durante el follow up y no es poco 5 pacientes es casi un 6% de estos pacientes por lo tanto no es un número despreciable 5 pacientes acá es para tener en cuenta el evento en primario fue cambio total en el tiempo de ejercicio y acá hay varias cosas interesantes primero que el incremento en el tiempo de ejercicio del grupo que recibió en geoplastia fue de 28 segundos y la diferencia entre el basal y el follow up fue significativa digamos estos 28 segundos de incremento en la actividad física en el tiempo de ejercicio dentro del grupo de angioplastia fue significativo en el grupo de placebo fue de casi 12 segundos y no fue significativo es decir estos pacientes significativamente entre ellos mismos comparándose con ellos mismos mejoraron estos pacientes comparándose contra ellos mismos no mejoraron y esta relación la 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 diferencia entre los grupos fue de 16 segundos y esta diferencia no fue significativa entre grupos teniendo en cuenta que ellos para definir el N necesario en el trabajo tomaron como punto final este evaluaron cuáles eran los el incremento en el tiempo de ejercicio en los medicamentos para el tratamiento de la angina en el tratamiento de la angina los dos grandes trajes que hay previos demostraban que un incremento era aproximadamente de 50 segundos ellos dijeron nosotros vamos a ir por la mitad hicieron 30 segundos para regular el N y esto les da no significativo sin embargo en esos trabajos el tiempo de ejercicio medio al tiempo de randomizar los pacientes era de 6 minutos tenían bastante mala clase funcional sin embargo estos pacientes al momento de randomizarse tenían 8 minutos de tiempo de ejercicio por lo tanto estaban en bastante buena clase funcional la diferencia de lo que pasaba y entonces ahí mi pregunta es si este 240% de mejoría en el tiempo de ejercicio es suficiente o no acá habría que pensar tal vez por lo menos yo pienso si no hay un problema en el N y si el punto de corte que se usa arbitrariamente tiene un fundamento teórico suficiente para llamarlo valio el endpoint secundario el score de Duke en el ejercicio acá también hay de nuevo algunas cosas que me parecen interesantes la primera en el grupo angioplastia la media fue de 5.46 puntos el score en el grupo placebo llamélo así fue de 4.28 esto ubica a los pacientes que realizaron angioplastia los reubica de un moderado riesgo en bajo riesgo y los pacientes que realizaron tratamiento médico únicamente quedaron en moderado riesgo por lo tanto esto es algo que a mí me vuelve a llamar la atención al momento de decir esta variable tal vez como variable continua estuvo bien analizada de esta manera sería la manera correcta de analizar esta variable habría que pensar en llamarla categórica son preguntas que me hago que dejo a discusión después y en este caso el incremento en el score fue del 12.000% no hay celos de más el incremento de 5.46 a 4.28 es del 12.000% de diferencia entre un grupo y otro entiendo no fue significativo pero a mí me abren la pregunta de si esta variable se evaluó de la manera correcta el segundo punto y este sí les digo significativo es cuál fue el índice de isquemia de estos pacientes y acá la diferencia entre los grupos fue del 350% claramente este es de diferente lo que de vuelta me volvió a llamar la atención es que en el grupo en geoplastia todos los pacientes disminuyeron su score isquémico tuvieron una reducción en la carga del hemólogo isquémico sin embargo en el grupo de tratamiento médico si bien no hubo una diferencia significativa algunos de estos pacientes incrementaron su score de isquemia y yo lo llamo off the record porque lo ponen en el apéndice los efectos adversos que sufrieron los pacientes y en el artículo en sí no hace referencia a los eventos adversos de ninguno de los dos grupos y la tasa de eventos adversos mayores en el grupo tratamiento médico fue de casi el 15% versus el 4% del tratamiento de angioplastia que era una diferencia significativa y si uno de estos eventos saca las cuatro angioplastías que se realizaron durante el diagnóstico porque hubo cuatro pacientes que al momento de pasar la cuerda del FFR retruicionaron las placas y en ese momento tuvieron o decidió el médico tratar de realizar una angioplastia la diferencia sigue siendo muy grande la PESLA no es significativa pero 10% de eventos adversos en el tratamiento médico versus 4.8% en el grupo angioplastia y ¿cuál fue el tratamiento médico? bueno lo que sabemos es que la media fue de tres drogas antianginosas pero no sabemos estrictamente cuáles fueron ni siquiera las más utilizadas porque el tratamiento antiginoso lo definía el cardiólogo tratante del paciente y podía usar cualquiera de las drogas que incluía la guía a la dosis que él quisiera y las podía manejar y modificar durante el seguimiento del paciente de hecho los pacientes recibían dos a tres llamadas por semana de un médico cardiólogo el paciente tenía en su casa la posibilidad de controlarse la frecuencia cardíaca y la presión arterial el médico recopilaba esta información y telefónicamente ajustaba la medicación según los síntomas y los valores de presión arterial y frecuencia cardíaca por lo tanto acá se la pregunta ¿quiénes de nosotros puede llamar tres veces por semana a sus pacientes para ver cómo están y ajustarles la medicación? y estos mismos pacientes que estuvieron tan cercanamente seguidos y tan intensivamente tratados cuando se les preguntó al final del tratamiento sobre la medicación dijeron algunos como la medicación fue peor que una quimioterapia o que no hubiesen podido seguir más de seis semanas el tratamiento médico y eso se tiene en una lógica cuando uno ve qué pasó después del seguimiento a las seis semanas de los 86 pacientes que quedaban en la rama control en la rama control sin angioplastia el 85% de estos pacientes se hicieron una angioplastia voluntariamente al momento de abrirles el ciego decirles que ellos no habían recibido una angioplastia decidieron hacerse una angioplastia por lo tanto considero que el estudio fue positivo creo que los pacientes con enfermedad coronaria que tienen una lesión en un único vaso de más del 70% que están estables y sintomáticos la angioplastia aumenta el tiempo de ejercicio disminuye la angina disminuye significativamente la isquemia disminuye el riesgo de eventos adversos serios y uno piensa en qué hace el tratamiento médico disminuye la demanda de oxígeno lo que hace es restringir el corazón mantener el corazón con un consumo metabólico bajo y esto disminuye el consumo de oxígeno y qué hace la angioplastia aumenta la oferta de oxígeno libera el corazón le da suplemento de energía por lo tanto nosotros podemos elegir de qué lado ponernos si vamos a reprimir el corazón o a liberar el corazón y a modo de de mensaje final casi compartiendo la conclusión de Sebastián recordemos que somos médicos y no padres absolutos de la verdad hay que pensar un poquito en conjunto que incorporemos a nuestros pacientes en las decisiones ellos son los que ponen en el cuerpo que hay que poner en la balanza cuáles son las expectativas personales de cada paciente para tomar una decisión pensar que no existe un tratamiento para todos ni una angioplastia para todos pensemos que hay tratamiento para algunos y hay angioplastia necesaria para otros bueno Pablo muchas gracias la verdad que nos dejaste un poco más de dudas que claridades con el órbita pero bueno un poco el objetivo de cuando planteamos el tema de este Ateneo es claramente eso la verdad que si bien es una patología la angina crónica estable que tiene una mortalidad baja es una patología que a la hora de enfrentarla nos deja muchas dudas porque claramente como expusieron hoy los trabajos no claramente muestran un beneficio a favor de la reescolización son hay tres puntos creo que son claves que es el tema del óptimo tratamiento médico lograr ese objetivo lograr que un paciente podamos verlo seguidamente para poder llegar a un tratamiento óptimo cómo nos enfrentamos al paciente que está sintomático a pesar de un tratamiento médico completo y que sabe que tiene una lesión severa y vive su vida habitual limitado por los síntomas y tenemos que demostrarle con trabajos científicos de que no tiene beneficio de tratar sus síntomas si bien no es un punto duro pero muchas veces el paciente lo que más pide es calmar su dolor ¿sí? y el tercer punto porque me parece que como empezaste la Ateneo Pablo me parece bien claro por lo menos desde el punto de vista del intervencionismo es eso de caracterizar la lesión no es lo mismo una placa como traste de 70% sin calcificación o una placa crítica la verdad que eso en los trabajos no se aclara mucho qué tipo de lesión consideraron mayor del 70% que creo que tenemos un papel importante los intervencionistas a la hora de remitir un informe detallar bien la característica de la lesión que le vamos a enviar al cardiólogo clínico porque no es lo mismo si le tiene una lesión severa no describimos las características de la lesión y que el cardiólogo clínico tenga que tomar una decisión sabiendo lo que hablamos de que el tratamiento médico es difícil de adaptar y el poco beneficio que vemos a la hora de tratar con una angioplastia entonces creo que eso es un punto por lo menos nuestro que tenemos que hacer énfasis en los informes en detallar la placa en el tipo de lesión ayudando al cardiólogo clínico a definir una estrategia de tratamiento en estos pacientes un poco de eso bueno la idea de este Ateneo discutir estas dudas entre todos plantear cuál es la experiencia de ustedes con estos pacientes con el tratamiento médico cómo les va cómo se manejan con estos pacientes que les informan lesión severa y bueno contar un poco la experiencia de ustedes y que tratemos entre todos llegar a una conclusión si bien el FFR ayuda mucho a tomar una decisión pero bueno claramente como decía Sebastián son pocos los centros que cuentan con este instrumento a la hora de tomar una decisión así que creo que la clínica sigue siendo importante y repito describir la lesión hacer énfasis en caracterizar la lesión a la hora de hacer la angiografía creo que es un dato fundamental no sé si alguien quiere hacer algún comentario de la charla tiene alguna opinión doctor Boski cómo tratan de estos pacientes bueno ante todo muchas gracias y agradezco como secretario científico del consejo de cardiología clínica esta invitación la verdad que celebro que la hagan la semana próxima de hecho nosotros los hemos invitado a ustedes al consejo de hemodinamia a que participe de uno de nuestros ateneos y me parece que este intercambio entre consejos es yo creo muy útil y provechoso y bueno y que se vea mucho más de esto en el futuro bueno dicho esto la verdad que ambas charlas me parecieron excelentes charlas la charla del doctor Rani como cardiólogo clínico me pareció excelente ahora por momentos me daba la impresión que el doctor era hemodinamista y por momentos era cardiólogo clínico y es lo mismo que nos pasa a nosotros realmente cuando uno está tratando este tipo de pacientes angina clónica estable que se encuentra frente a la posibilidad de intervenir o no tiene las mismas angustias y se plantea ¿qué hago con este tipo de pacientes? recurrimos a la medicina basada en la evidencia la medicina basada en la evidencia es lo que estamos discutiendo hoy nos deja algunas dudas entonces cuando los resultados no coinciden con nuestras expectativas muchas veces tendemos a atacar al estudio buscándole las fallas que es un poco lo que se estuvo mostrando hoy hoy se mostraron resultados en los cuales resultados muchas veces no coincidían con la expectativa aún de los investigadores principales del estudio de la idea inicial de la hipótesis del estudio y entonces empezamos a ver si hay fallas en el diseño volvemos a rever la estatística vemos qué pasa con el efecto placebo etcétera etcétera de cualquier manera hoy se dijo muchas veces también está la experiencia individual está la compañera del paciente y está el hecho de tener que tomar la decisión yo no me quiero adelantar demasiado pero de alguna manera como cardíacolo clínico no hay que olvidar la clínica o sea cuando el paciente llega a la hemodinamia ya es tarde cuando comenzamos la segunda charla ya teníamos un estudio de hemodinamia y decían ¿ustedes se quedan tranquilos con esta lesión? y sí todos nos quedamos tranquilos pero ya tenemos al paciente la sal de la hemodinamia y nos mostramos la lesión una lesión proximal estable muy bonita y todos nos quedamos tranquilos muchas veces la angustia del cardiólogo clínico es cuando un estudio evocador de isquemia da positivo o sea cuando ese paciente debe ir a hemodinamia o no y eso es una de las cosas que creo que podemos llegar a discutir y no sigo más porque bueno creo que podemos no sé bueno buenas noches y también agradezco la invitación me parece que esta cosa de juntarnos es muy enriquecedora bueno se dijeron muchas cosas y a mí me parece simplemente a modo de empezar a charlar puntualizar como yo veo la cosa del lado clínico primero no me gusta y a partir de ahora yo no planteo un antagonismo entre la intervención percutánea inclusive la relación quirúrgica y nosotros al contrario me parece que la idea es reconocer el rol que le cabe delante del paciente que tenemos cada instancia terapéutica para darle el mejor beneficio al paciente como dijimos en términos de mejorarle lo mejor que podamos la calidad de vida y obviamente prolongarle la sobrevida de manera que yo a la intervencionista tengo grandes amigos para mí es un aliado claramente como también en oportunidades lo puede ser el cirujano dicho esto un par de depresiones que a mí me parecen interesantes a partir de lo que planteaste y que quizás merezcan un par de consideraciones yo diciendo un poquito la caracterización de la población del courage coragio como quieras llamarlo ¿por qué? en la cardiopatía química crónica el riesgo del paciente se define por el combinado de muerte infarto no solo de mortalidad si vemos la tasa de mortalidad en una población que vos claraste muy bien claramente tiene mejor pronóstico que el síndrome coronario agudo evidentemente que esa sola variable va a tener menos peso porque tiene menos incidencia entonces lo habitual es considerar en el riesgo de un paciente con cardiopatía química crónica el combinado de muerte infarto y cuando vos consideras muerte infarto en el courage esa tasa analizada está arriba del 3% por lo tanto yo no estoy muy de acuerdo con considerar que la población del courage sea de bajo riesgo clínico no es de bajo riesgo clínico punto uno punto dos cuando discriminamos las suponaciones que vos bien enumeraste la verdad que no hacía falta el estudio del courage para decir que eran pacientes donde probablemente no hay que sigo tratamiento médico dijiste paciente con vagina progresiva paciente con episodio prolongado de reposo paciente con trepaso paciente con deterioro de la función ventricular o paciente con un monte isquémico significativo la verdad que eso no lo del courage recordemos el courage como estrategia o hipótesis inicial se diseñó con aquel momento una duda que decía che vamos a tratar definitivamente de demostrar que la angioplastia baja la tasa de muerte infarto en esa población de pacientes estables esa fue la hipótesis inicial y no lo demostró después se quiere analizar un montón de subanálisis consideraciones y subgrupos pero no lo demostró entonces cuando se plantea en este tipo de pacientes en general como concepto a mi como carioclín me dice a mi me parece que está bastante claro justamente a partir del courage después vino el barrio 2D que sumando el riesgo clínico mayor de la superación de los estables con diabetes también demostró que la estrategia inicial en estos pacientes estables no clase 4 no con deterioro severo en la función matricular no con un monte químico o sea del 40% en estos pacientes la primera estrategia tiene ese tratamiento médico estoy hablando como estrategia médica no como si un terapéutica la estrategia médica debería ser así lo dicen a nadie yo en eso estoy totalmente de acuerdo el tratamiento médico ¿por qué? porque si un paciente viene a la consulta en angina clase 2 de 3 meses de evolución al menos en mi experiencia en lo que está también escrito la mayoría con el tratamiento médico se torna asintomático eso es lo que nos demostró el courage en un estudio razonablemente potente antes del courage la gran mayoría de esos pacientes sobre todo de Estados Unidos que se hicieron ayer en el estudio iban a angioplastia acuérdense que la estadística antes del courage era que la mayoría de las reocupresiones eran en la cardiopatía estable y la mayoría se hacía en el paciente que ni siquiera tenían valoración funcional con isquemia entonces me parece que este es el contexto después cuando hablamos de mejorar el pronóstico yo puntualicé tres conceptos que yo me permito cuestionarlos se dice que o el tratamiento médico o la angioplastia sería mejor la angioplastia en este caso cuando tenés lesión de tronco arriba del 50% 50% puede ser 51% puede ser crítica 99% cuando tenés un monto isquémico arriba del 10% eso hoy no está respondido está llevado a cabo el estudio que será la continuación con el monto isquémico del carnet que es el isquemia y que hace cuatro años yo me arriesgo y digo no va a dar chicos y nadie recibe el archivo por ahí me pueden pegar cuando dé no va a dar y el otro te decía lesiones proximales 50% vos me mostraste una lesión que era cerca del 70% de la DEA vos dijiste y yo celebro que al menos no es que no haya que rebajulizarlo una lesión que parece estable no complicada 65% de profesionalidad y la verdad es que hoy pensamos si le damos un beneficio en un paciente que está obligado sin dolor entonces digo aún con criterios que están en las guías pero que creo que merecen ser realizados no está muy claro que tengamos esa variable como pronóstico para rebajulizarlo hoy tenemos un tronco 50% el paciente está sintomático no tiene documentación de isquemia ponéle que podamos ser un enfermedad y está 08 y no tiene deterioro la función trigular ¿dónde está escrito que ese tipo hay que rebajulizarlo? hoy 2018 no con el CAS que fue en el 81 que tratábamos los pacientes con aspirina menos del 10% entonces lo que yo quisiera dejar como cosa inicial tengamos mucha prudencia cuando manejamos para sustentar algunos conceptos que están arraigados en evidencia de hace 25 o 30 años y lamentable no lamentablemente afortunadamente en estos años las cosas cambiaron mucho por mejoría de la angioplastia por mejoría de los esténs por mejoría del tratamiento antitromótico por mejoría del tratamiento también y de la cirugía entonces precaución para tener decisiones así tan taxativas doctor Martín bueno hola a todos muchas gracias por la invitación yo soy Víctor Martí director del consejo de la religión nuclear dos cosas de lo que se habló hasta acá una coincidiendo con CONTESE la medicina nuclear y las técnicas de imágenes están en otro escenario por mejoría de los tratamientos médicos como se dijo y por optimización de la revalorización hace 15 años veíamos un promedio de 30% de isquemia de VI en la mayoría de los reportes olvídense de eso hoy estamos entre 5 y 8% así que el escenario fisiopatológico de interpretación tiene que ser otro del que están escritos la mayoría de los reportes y después del 10% lo del 10% es muy cuestionable no es pragmático el isquemia yo tengo los datos finales no da cero no sirvió para nada porque se cambió el endpoint tres veces para poder estirarlo y no se logró así que tenemos que volver a replantear los criterios de reloquímico la clínica tiene una limitación que los scores clínicos no tienen datos cuantitativos en su matriz de imágenes como la carga aterosclerótica y el flujo así que deben ser complementados yo creo que el score clínico más la carga aterosclerótica más la reserva de flujo complementando la FFR cuando se puede hacer creo que nos van a ayudar a elegir el paciente que debe ser vascularizado bien un comentario del doctor y pasamos al caso clínico y después Gerardo quería escuchar tu opinión hola hola no y para que vean que yo soy amigo de todo la verdad colegas intervencionistas no pierdan el tiempo analizar el órbita porque la verdad creo que es un trabajo totalmente descartable no hacía falta ni leerlo ni diseñarlo ni analizarlo para darle rol a la angioplastia porque es un estudio como bien dijiste vos puntos finales recontradebles puntos secundarios que de nuevo utilizan el score de DIU de riesgo ¿cuál es el score de DIU de riesgo por una agrometría? tiene 35 años el órbita que nos dice que la angioplastia no es absolutamente válido cuando un paciente que está completamente tratado no con 3 dovas o 10 dovas sino que está bien tratado porque tenga lo que tenga tiene 120-80 tiene 50 de frecuencia cardíaca no fuma más y tiene el ED de 70 y tiene angina y le compromete la vida ¿qué duda hay que la angioplastia es una excelente alternativa terapéutica? o sea que el órbita no va a decir ahora que no porque está el órbita no lo voy a revojar no pierdan tiempo chicos no suma nada el órbita bien muchas gracias doctor doctor Noya pasamos al caso clínico hola que tal buenas tardes yo soy el doctor Noya soy fellow del hospital británico y del hospital alemán de hemodinamia y bueno vengo a presentarles un caso clínico bueno obviamente no tengo conflicto de interés más allá del sebo que tengo como fellow de hemodinamia el paciente el caso de hoy es un paciente de 46 años digipémico ex tabaquista y asmático para su tratamiento su tratamiento de la patología respiratoria estaba con salmeterol y fruticasona un PAF cada 12 horas él consulta por varios episodios de dolor precordial de minutos de duración sin irradiación y intensidad moderada la mayoría de los episodios los refería como de 5 en 10 pero había algunos que decía que eran superiores y otros de menor intensidad la clase funcional siempre fue en clase 1 era ante el máximo esfuerzo el paciente hacía running hace running y a veces durante el máximo esfuerzo refería refería a este dolor y a veces decía que no lo sentía y bueno obviamente ante la pregunta por momentos limitaban la actividad en el consultorio obviamente estaba sintomático al examen físico tenía una presión de 135-80 estaba con una frecuencia cardíaca de 85 la ocultación cardíaca era normal no tenía signo de falla cardíaca y tenía buena perfusión periférica permiso bueno en el electrocardiograma tenía un ritmo sinusal estaba 80 latidos por minuto tiene un PR conservado un eje en 75 grados y no tenía alteraciones del segmento STT bueno yo traté de poner stocks para ir preguntándonos cómo seguiríamos con algunos de los interrogantes que yo me hubiese planteado sí perdón creo que tenía T negativa en B1 sí tiene alguna T negativa en B1 después en el electrocardiograma no lo tiene a ver sí bien quizá la línea de base quizá no es la mejor en D1 a ver si uno vuelve a mirar el electrocardiograma tiene que mirarlo con ojo muy crítico como para pasarlo como anormal 100% bueno cómo seguir bueno nos planteamos distintos interrogantes iniciar tratamiento antiquémico de entrada con este paciente solicitar una prueba funcional derivarlo como protocolo UDP realizar un angiotc o realizar directamente un catedrismo diagnóstico obviamente desde lo menos yo voy a tratar de ser clínico hay dos cosas que me llaman la atención el 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 paciente refiere que con el running ¿no? sí tiene 46 años y me llama la atención que tenga en el consultorio 85 de frecuencia cardíaca ¿no? o sea que aparentemente no debe estar muy entrenador porque generalmente el tipo que está llenado tiene 60, 50 primera cosa segunda cosa tiene bueno está bien habría que ver entonces el estatus bronquial para ver si está jugando un poco con la designación y la otra cosa es que la verdad que tiene derecho a tener aterosclerosis pero es relativamente joven y una cosa que le preguntaría es si tiene antecedentes de enfermedad aterotropótica prematura en familia en primer grado porque eso nos puede orientar porque si no digamos un paciente que teóricamente lleva un estilo saludable como se entrena y con el running y tiene aterosclerosis o tiene una carga familiar muy fuerte o hay algo que no escapa y no está bien entrenado si tenía familiares con antecedentes de enfermedad coronaria no a tempranada no a los 46 años bueno yo si soy el cardiólogo que lo recibe en el consultorio paciente dislipémico exabaquista antecedentes familiares de enfermedad coronaria considero que o sea voy a pensar que el dolor precordial que él tiene de esfuerzo podría ser sugestivo de isquemia e indicaría una prueba funcional ¿prueba funcional sin ningún tipo de tratamiento previo? nosotros constatamos que por ahora tiene angina supuestamente yo no sé si puedo puedo entrar en la discusión como o digo como habré ya un montón de tiempo y nadie me interrumpió no quiero ocupar es una persona que viene por un dolor torácico en el máximo esfuerzo de un ejercicio que no tiene constatado absolutamente primero tiene que hacer el diagnóstico de qué tiene digo si yo lo tuviese en el consultorio y recién después de saber si lo que tiene es dentro de una cascada isquémica evento final angina por isquemia ahí discutiríamos qué ponerlo pero medicar a un paciente que no es hipertenso y que no tiene indicación de medicación para no lograr una prueba diagnóstica suficiente creería yo que no sería la primera yo creo que si me permite yo creo que acá justamente es lo que siempre hablamos es realizar la clínica si lo evalúa un residente de tercer año si lo evalúa un médico que tiene ciertos años si clínicamente vos lo evaluás y para vos angina se simplifica la cosa porque se asume que es altamente probable de experiencia pues una angina clase 1 como decimos y en tal caso si la clínica es muy fuerte por la caracterización parece muy probable una angina de esfuerzo con clase social digamos muy alta lo lógico es iniciar el tratamiento médico y hacer una prueba si querés para hablar del rey isquémico si te queda alguna duda porque el síntoma es a muy alta carga y entonces en realidad a lo mejor empieza un tratamiento de antihémico cuando no lo tiene que es válido también le haces la prueba con fin diagnóstico y no le metes ninguna medicación de antihémica para ir al diagnóstico yo como clínico me pregunto jugar con una cosa como hijo Mario antes del síntoma 46 años de la epidemia de tabaquista y antecedente de FBA sin mucha digamos potencia porque no es prematura y tiene derecho a tener aterosclerosis ¿verdad? entonces en tal caso si tuviese el síntoma que para mí es angina podemos disentir y la verdad que eso solo me está definiendo que el riesgo el químico es muy bajo porque ¿a cuánto hará el producto para tener un braille químico? también puedes probar muy más pero debe ser arriba de 25.000 27.000 o sea que inclusive uno podría si la clínica te parece clara a vos como margen de equivocarte empezar a tratar y no hacer ninguna valoración funcional porque el riesgo es ok tiene isquemia me equivoco y no le hago una prueba funcional ¿qué me estoy perdiendo? que tenga deterioro la función ventricular con ese electro que tenga un monte químico muy grande es rarísimo ¿está bien? en mi servicio cuando el paciente está estable puede esperar supongamos que es este que uno le da turno para hacer la prueba funcional cualquiera tenga un eco tenga un eco de reposo ¿por qué? porque después en las pruebas funcionales podemos encontrar algunas dudas que con un eco previo y sin eventos entre el eco y la prueba funcional nos ayuda muchísimo en el diagnóstico no habría no habría contradicción para hacer un eco incluso para hablar del tipo de hecho presión funcional etcétera etcétera por el accidente de agua siempre recomendamos eso que el electro solo no nos alcanza que tenemos que tener la seguridad de que el eco tenga buena función o tenga áreas de hipocinencia o asinencia que el electro no muestre y eso es interesante hacerlo de tiempo y de estable para dejar en claro me parece que no son pocos los pacientes que con esta presentación clínica y que acá si nos ayudan en estos estudios que acabamos de ver son pacientes que por ahí van directamente a una sala de hemodinamia ese es el tremendo error que el médico a veces comete en el consultorio que por premura no le hacen ni siquiera un estudio por ahí si diagnostican angina directamente no tiene un estudio de perfusión no tiene un estudio de esfuerzo y tampoco está medicado entonces ahí nos encontramos con una barbaridad en el cual por ahí ese paciente puede tener una sola lesión del 70% sea donde sea y ese paciente con tratamiento médico vive toda su vida con esa lesión estable completamente asintomática y con buen tratamiento y listo en eso si me parece que hay que ser más extremo un comentario muy rápido yo creo que una prueba funcional en este paciente que nos está esperando digamos o sea que uno tiene o sea que utilidad puede tener yo creo que el viejo concepto orgumétrico todavía hoy es útil o sea saber este paciente que capacidad funcional tiene a que capacidad funcional el paciente comienza realmente con angina a ver tenemos un paciente que hace running y que nos dice cuando corro tengo angina cuando corres cuánto cuando corres 5 kilómetros 4 kilómetros 200 metros o sea no sabemos realmente pensamos que es quizá cuando hace 4 kilómetros pero en un protocolo orgumétrico podemos saber si hace reactividad exagerada con la presión arterial si hace alguna ritma inducida por el ejercicio si hace una F alta respuesta o sea nos puede dar indicaciones del hecho de ponerlo no estoy hablando de un estudio funcional ni siquiera con imágenes estoy cuidando el recurso con ese electro yo le haría hasta una argumentría convencional yo quiero decir una cosa el eco creo que es fundamental es claro antes de empezar con el resto de la batería diagnóstica y el interrogatorio es muy importante lo que está diciendo recién los doctores sobre todo para caracterizar el síntoma porque si uno lo interpreta como un dolor con un electro patológico con un eco eventualmente patológico probablemente cambiaría y aceleraría los tiempos para el resto de los estudios si bueno nosotros lo que perdón lo que decidimos justamente por todo lo que se habló acá de que no nos quedaba tan claro que el paciente esté con angina que si no los síntomas eran variables en una clase funcional que no evaluábamos decidimos hacer una prueba funcional decidimos como primera prueba funcional que le indicamos un ecoestrés por el aporte como decía el doctor de tener un eco basal porque siempre empieza con un eco basal en la prueba digamos en la prueba ergométrica del ecoestrés llegó sin tratamiento antiquémico no no directamente iniciamos por la prueba ecoestrés con ejercicio en la prueba ergométrica del paciente alcanza 14.8 metros no no presenta alteraciones en el segmento ST la prueba ergométrica fue máxima suficiente no tuvo gangor no presentó linea no tuvo alteraciones electrocardiográficas la respuesta apresora fue normal o sea fue absolutamente normal para sexo y edad bueno y en las imágenes obviamente tampoco evidenció ninguna alteración segmentaria bueno posteriormente uy perdón bueno bueno posteriormente el paciente concurre nuevamente y dice que lo que él siente ante la actividad no se modificó aclaro que no conozco absolutamente nada del paciente de evolución pero me parece interesante en este punto arriesgo de equivocarme después de forma grosera insisto la clínica debería ser lo que nos guía y la impresión que uno tiene si un paciente tiene un síntoma en un esfuerzo importante pero la caracterización del síntoma parece isquémico una prueba no descarta que tenga isquemia lo que si me descarta o me queda la duda me descarta que claramente tiene un claro diagnóstico por la prueba funcional y me descarta el riesgo isquémico con una arometría porque no nos olvidemos que esto es un capítulo apasionante y que nosotros como cardiólogos toda la comunidad intervencionista el clínico tenemos que alejar un poco del paradigma que hay una obstrucción coronaria crítica que da el síntoma el paciente puede tener con umbral variable porque juega un mecanismo como la basomoción la disfunción microvascular lo que fuere la arometría te puede dar negativa pero si el paciente persiste síntoma como decís vos quedarse con la duda que quizás tenga isquemia miocardial porque estos son métodos que como bien sabemos están para detectar por invocación de isquemia en umbral isquémico les decían que tenían 70% para arriba no me sorprendería que a lo mejor este paciente lo terminó estudiando y no tiene obtusiones significativas bien si tiene siguiendo los síntomas no descarga que tiene isquemia le pedí una tomografía multislice no categóricamente mi opinión yo no para que se la pedíamos para que se la pedíamos porque sigue sintomático con evidencia sin evidencia de isquemia bajo riesgo por eso para que se la pedía para ver si tiene obstrucciones exactamente el síntoma sigue pareciendo angina típica perdón no nos quedaba claro lo de la angina ahora sigue y volvemos a tener el paciente que refiere un dolor opresivo de una intensidad variable y moderada digamos ante los esfuerzos máximos imagínese que realmente a usted no le interroga le parece así no yo quiero hacer una pregunta nuevamente del ecoestrés el ecoestrés fue hecho con la modalidad de post esfuerzo o fue hecho con bicicleta combinamos que con bicicleta los trastornos de las alteraciones en la motilidad parietal se pueden detectar intra esfuerzo y si se hace post esfuerzo dependiendo de la técnica del operador el paciente puede ir desde el treadmill hasta la camilla tardar 60 45 y 50 segundos y el estudio ser un falso negativo entonces quisiera ver fue post esfuerzo bueno ojo primer tema tener en cuenta entonces veamos la posibilidad de un falso positivo del método hay que tenerlo en cuenta perdón el paciente hizo 14 meses en un test evaluado por un cardiólogo y es suficiente normal negativo y sin síntomas punto eso es objetivo digo a expensas de que por supuesto que si el presidente en este caso en algún lugar habrá algo algo que cambie pero digo hoy por hoy cuando el paciente viene y refiere los síntomas y es válida la consulta porque es el motivo porque sigue consultando yo le respondo al paciente que tiene un estudio que demuestra que tiene más riesgo que se le cae un piano en la cabeza que cualquier otro problema hoy objetivamente hablando de un test funcional le corrijo sus hábitos tabáquicos veo la dilipemia de que trata y la trato y lo saco del riesgo de su dilipemia y trato en tratar lo que objetivamente hay que tratar y manejar pero digo hoy por hoy ahora si un ángel de seco de FFR o si un estudio de anatomía agrega en este caso uno podría decir bueno como dice Mario crucémoslo porque a veces cuando lo hacemos crucémoslo con un segundo método funcional que vea una historia distinta y por ahí si yo pediría un espectáculo el electro del eco estrés no me pareció tan normal si el electro del eco estrés no me pareció tan completamente normal si bien el seco era ascendente y es un asmático y toma beta 2 uno puede decir que es inespecífico pero como dice Bosque si lo hicimos por esfuerzo pasa un minuto más de un minuto y puede ser un esfuerzo negativo pero el electro no sé ustedes lo revisaron bien todas las tiras de electro en todas las derivaciones si, si, si o sea está informado yo no lo hubiera informado como normal al menos lo hubiera hecho dudoso en específico no sé qué término pero cuando hace un eco estrés absolutamente normal y encima es un deportista el comportamiento del electro es siempre plano a un ITT muy alto no es ascendente tan ascendente bien ¿podría decir algo que mencionabas en esa instancia? ¿trataría su dipendia? ¿vería que decida así? ¿trataría su dipendia? si es para tratar trataría digamos le daría digamos todo lo que tiene que ver con sus controles higiénicos dietéticos y de seguir era un ex tabaquista o era tabaquista para esto y creo que con eso no deberíamos pensar una pregunta general ¿alguien se va imaginando en algún momento en el transcurso desde que ve al paciente que por ahí puede ser angina o no pero me parece que al principio parece bastante angina ¿qué anatomía puede tener el paciente? digo si uno va pensando es un paciente joven que no ha tenido otros síntomas previamente que corre que no es diabético no es renal no tiene otros antecedentes me parece que uno por ahí está pensando ya va mirando la anatomía más si hace 14 meses y demás me parece que uno va pensando cuál sería la para seguir con el caso rápido los que estamos acá presentes ¿quién se quedan hasta ahí? tratamiento médico lo observan lo van clínicamente o ¿quién iría a otra prueba funcional? que levanten la mano los que llegaron hasta ahí con el paciente lo siguen clínicamente no hacemos más nada nadie levantó la mano bien doctor Contés ¿qué sería para vos tratarle bien la epidemia? ¿con qué cuadro clínico? ¿es prevención primaria? ¿es prevención secundaria? ¿qué meta el EDL? ¿qué hacemos? ¿o es distinto? hasta acá es prevención primaria de un paciente que cuando corre le duele el pecho y tiene un dolor torácico no más que eso o sea prevención primaria prevención primaria sí sí por eso digo si tiene indicación de tratarse porque no vi los valores ni de donde uno se para bien vamos a ir igualmente fue lo que estábamos preguntando sigue con angina ¿qué hacemos? lo que nosotros hicimos fue iniciar el tratamiento médico el tratamiento médico por sugerencia del neumonólogo no iniciamos beta-bloqueantes sino que usamos gloqueantes cálcicos aspirina y estatinas a dosis altas y el paciente continuo asintomático y bueno ahí bueno yo por eso acá está de nuevo se asumió como isquémico se hizo el tratamiento descuento que tiene bien controlado su problema bronquial y tiene bien los parámetros binámicos sigue con síntomas hagamos una coreografía no pasemos por la tomografía porque le vamos a tirar de regalo iodo y estrés y digamos contraste perdón entonces si el síntoma persiste asumiendo que tuvo isquemia con una profesional que no fue concluyente y con falla del tratamiento médico y el pibe es un runner que hace dolor vamos a buscar la posibilidad que la anatomía resuelva el problema digo no me sorprendería que no tenga una obstrucción epicálica o que tenga una cuarta circunfleja rama marginal que no podemos meterle ni un estén chiquitito ahora yo este una opción antes de ir a una coronariografía a ver no sé si uno se basa en las viejas guías europeas de no sé de hace tres o cuatro años uno diría subestratificar al paciente la subestratificación de este paciente vos consideres alto riesgo para que le hacemos un accidente coronario ahora definitivamente como el doctor tiene duda que lo que es sí ver definitivamente un estudio que es concluyente tiene enfermedad obstructiva picada sí o no se puede ver con la coronariografía o sea vos decís la agiotada me da información de aterosclerosis me da un doper hilo femoral que es muy sensible muy precoz tiene aterosclerosis clínica no listo tiene aterosclerosis su clínica acá y tiene ausencia de enfermedad significativa o un coronariograma que parece normal tiene aterosclerosis y es altamente probable que tenga isquemia por un mecanismo que no pasa por la enfermedad picardica y le trataría con el síntoma como si fuese un paciente con el gine estable sin destrucción significativa bien sí bueno nosotros ¿cómo es la cascada isquémica que hemos aprendido todos donde un paciente tiene síntomas pero no tiene trastorno de perfusión no tiene trastorno de motilidad el dolor torácico el dolor torácico en el máximo esfuerzo corresponde y tiene un montón de otras alternativas que no sea en lo isquémico digo Daniel yo Tobí y creo que ya es momento de irte pero digo no tiene diagnóstico de cardiopatía isquémica el paciente tiene diagnóstico de dolor torácico en el máximo esfuerzo donde tiene un montón de otras explicaciones y de su cacada isquémica a mí me cuesta mucho creer por eso yo decía en todo caso Mario le descrea al ECO-estrés vayamos a otro estudio de perfusión donde uno pueda ser más sensible en la cuantificación pero digo no tiene diagnóstico de cardiopatía isquémica más se sabe que ahora encontremos una anatomía coronaria catastrófica ojo también es una alternativa digo si el monte isquémico vos lo sabés mejor que yo es tan chiquitito la perfusión te va a dar normal y eso no te descartaría el diagnóstico si el paciente sigue teniendo un síntoma que es de esfuerzo que calma con el reposo que es variable y que entonces uno puede ir desde la anatomía y decir ¿tiene enfermedad epicálica sí o no? porque suponete que sea con los síntomas bien el paciente está medicado la quinta consulta que viene por dolor de pecho con un estudio negativo vamos a ver qué lleva bien hicimos otra prueba funcional que dio lo mismo no dio alteraciones de la perfusión pero con la diferencia que el paciente presentó ANGOR y a 12 METS algo de menos carga pero igual fue una buena carga estaba medicado pero hizo dolor sí pequeño comentario sí perdón la argometría ¿concripción de la argometría? ¿qué? sí ¿cómo le fue la argometría? bien la argometría no tengo registro porque era lo mismo no quería volver a repetir información para los que no están acostumbrados al método miren los dos pares de filas de arriba miren el agujerito de la cavidad de arriba y el agujerito de la cavidad de abajo este enfermo tiene dilatación transitoria de la tribu izquierda este es un espectro de alto riesgo con perfusión aparentemente normal uno tiene que acostumbrarse a eso porque es uno de los no sé qué tiene la anatomía obviamente no lo conozco pero la cavidad de la fila de arriba que es el esfuerzo es más grande que la cavidad de reposo cuando es 1.12 o mayor no sé qué número lo dio pero a la vista es más grande nunca debe ser informado como normal tiene que ser informado como dilatación transitoria de la tribu izquierda ante el esfuerzo sin defecto de perfusión no se olviden que los estudios de SPEC miden perfusión relativa y cuando los tres territorios están comprometidos por igual no van a haber defecto de perfusión pero este signo indirecto funcional de alto riesgo es patológico te digo una preguntita si mal no recuerdo uno de los falsos positivos no de la dilatación que como decís se ve sino para esta inferencia de alto riesgo funcional te vas a un alto riesgo no es cuando tenés un dos productos excesivamente altos como este paciente que es 32.000 puede ser uno hace 32.000 dos productos que es una de las causas que por dilatación sin anatomía alto riesgo cuidado podemos encontrar con una ergometría positiva de 2.5mm o 2.3mm y una imagen aparentemente normal y eso para nosotros es discordante es muy grave y tiene alto valor predictivo en diabéticos 7 pacientes fueron diabéticos este paciente tiene tronco y 3 pasos en el resto de los pacientes pueden tener menos anatomía pero nunca es normal esto se llama estudio discordante y acá hay que hacer dos cosas o la clínica volver a la clínica o cuando se pueda cuantificar el flujo que nos ayuda muchísimo porque si esto es isquémico la cuantificación del flujo la clara el problema que hay como el FFR pocos lugares en el país y en Buenos Aires donde podemos cuantificar el flujo así que tenemos que con la clínica seguimos la ergometría fue negativa pues nos van a sacar me adelanto bueno la cámara gamma fue informada como normal entonces tenemos un paciente que continuaba asintomático a pesar del tratamiento médico y las pruebas que no eran concluyentes eran negativas al menos lo que se nos informaba por lo cual ahora como seguir acá me adelanto a lo que pensamos nosotros la angiotomografía era una muy buena posibilidad por el paciente que tenía un riesgo que no nos parecía alto pero ya tenía tratamiento médico óptimo y no nos cerraba por lo cual decidimos ir a por más y fuimos directamente a la coronariografía bueno la coronariografía perdón nos sale el primer video tiene un tronco de la corona izquierda de buen diámetro la descendente anterior también es buen diámetro tiene algo de ateromatosis llega a la punta del ventrículo izquierdo la arteria circunfleja es ateromatosa hay una codominancia pero no le evidenciamos lesiones lo mismo acá otras vistas y llegamos a la corona derecha donde tenía una lesión proximal del 90% en una arteria que como dije antes da codominancia con la circunfleja por lo cual acá me avanzo no decidimos a a realizar una ejemplastía Gerardo dos minutos una opinión tuya no un poco yo lo que vi de todas las digamos de todos los pensamientos están digamos están buenos hay algunos que se dedicaron a digamos a una cuestión más bibliográfica y científica digamos que muchas veces digamos se ve expuesta en su máximo exponente en este tipo de digamos de ateneos pero realmente que contrasta un poco con digamos con la vida real ¿sí? yo lo que decía el doctor recién digamos usted estoy completamente digamos de acuerdo que cuando el paciente volvía y volvía a pesar de que era digamos negativo había una discordancia es parte digamos de las guías la discordancia etcétera es un paciente joven digamos después el doctor digamos que lo dijo perfectamente pero que nos podría haber dado la duda a la cámara no certificando pero dando una duda ¿sí? digamos creo que duda 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 me parece que iba a terminar digamos en una en una conografía y creo que eso también abre digamos abre un tema digamos que es que a mí me interesa mucho que tal vez lo habrán leído o no que es la medicina digamos traslacional ¿no? un poco digamos que se vino un poco la medicina basada en digamos en la experiencia y era el médico el que decidía y tenía que hacer todo en su consultor etcétera después nos ayudó mucho lo que fue la medicina basada en la evidencia como es un poco lo que estamos viendo y otro es tratar digamos de bajar tanto la experiencia de los médicos en este caso que tuvieron digamos con el caso este específicamente y también ayudado por la medicina basada en la experiencia y hacerlo específicamente sobre este paciente y creo que digamos por la experiencia tanto cuando hablamos digamos con usted doctor también muchas veces hemos hablado y que llegamos a una conclusión y no mira tiene bastante edad tiene esta lesión severa a mí nunca me cerró nada realmente vayamos para adelante con la angioplastia y creo que eso es un poco lo que se hace gracias si no yo como concluyo este trabajo la clínica es soberana y la verdad que entraba el paciente como una angina típica de pecho a muy alta carga y entonces si la clínica es soberana la ergometría la profusión el eco estrés la verdad que lo tomo pero no me cambia el rumbo de la clínica dos este trabajo es un paciente de cárcel o no si y no que quiero decir si porque creo que la evidencia razonablemente avaló empezar un tratamiento médico porque el tipo no tiene ninguna variable de alto riesgo y no porque inclusive antes del cárcel cuando este paciente persistía sintomático tenemos que resolver el síntoma y entonces yo digo que no hay que plantear como antagonismo la angioplastia la cirugía o el tratamiento médico no es de acuerdo a la evolución del paciente de acuerdo a iniciar un tratamiento médico completo y si la persistencia de síntomas está bienvenida que está la angioplastia porque antes este paciente hace 40 años le ponía un puente de nuzo a la derecha con 46 años que además estaba tapado el 80% al año hoy gracias a usted un stent de tercera generación de segunda con antitrombótico en 6 meses le sacamos el doble riesgo para el sangra digestible el pibe va a estar barro va a correr 42 kilómetros y el otro desafío para nosotros los clínicos es que este paciente la verdad en lo que se llama riesgo a la larga vida con prevención ciudad tiene un alto riesgo porque a los 46 años tenía una adhesión a la terocleotia crítica entonces este tipo debe ser muy agresivo para evitar la recurrencia digo agresivo por colesterol metas tener bien controlado el asma frecuencias de la vida etcétera etcétera y ahí entramos nosotros los clínicos para evitar como dijo Mario que lleguemos a tener una adhesión crítica o un infarto contenterio de la furtión de la furtión vestricular porque digamos hasta el momento tenía criterio de buen pronóstico sino para aliviar los síntomas etcétera Gracias por ver el video.